Una de las actividades más importantes de la fiesta grande de enero es el tradicional combate naval, que de acuerdo a datos históricos se conmemora desde el siglo XVI. Aproximadamente una tonelada y media de pirotecnia se utiliza para iluminar el río Grijalva, un espectáculo que inicia alrededor de las 9 de la noche y que tiene una duración de más de 45 minutos. El combate naval rememora las batallas de conquistas sostenidas entre los españoles e indígenas chiapanecas y recreadas a través de la pirotecnia por el espíritu de lucha del pueblo sureño. Uno de los protagonistas del combate naval son los lancheros, pues el show se puede apreciar desde sus embarcaciones por una cuota de tan solo 200 pesos por persona. Nos preparamos precisamente para participar en el combate, primera teniendo el equipo completo. El equipo completo implica los implementos de seguridad que se deben de tener por cada embarcación, lo que son chalecos, chalecos salvavidas, botiquín, remos y extintores. Eso es lo que contamos y desde luego ya para el combate, cada embarcación debe tener luces para la visibilidad. La cooperativa Ángel Albino Corzo, mejor conocida como Lanchas Rojas, llama a la población a disfrutar del combate naval desde las embarcaciones, pues con esto podrían recuperar las ganancias que no obtuvieron en las vacaciones de fin de año. Nosotros estamos cobrando 200 pesos por persona. Hay otras agrupaciones que están cobrando 250. Nosotros 200 pesos, desde luego consideramos nosotros que así es justo. Entonces ya se están haciendo las reservaciones para que pueda haber compromiso con la persona que nos hace una reservación, pues nos tiene que dar un anticipo para que eso nos formalice, nos compromete a nosotros y también a ellos. En coordinación con Protección Civil y Capitanía de Puerto, los lancheros establecen el horario de salida, por lo que se pide a las personas que contraten el servicio llegar puntuales a fin de cumplir con los requerimientos de las autoridades. Por eso la gente que compra los boletos, le decimos que vengan con mucha anticipación, que estén aquí a más tardar a las 7 de la tarde-noche para que puedan primero visualizar qué lancha va a llevarla, para que cuando menos estén pendientes y ya vayan subiendo y les vayan colocando los chalecos salvavidas y no dejarlo todo al momento. Con imágenes de Gustavo Caballero, para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.